¿Quieres ir al cine? ¡Patrick! ¿Qué pasa? Es la primera vez que me hice para ir al cine. ¿No te gusta el cine? Me encanta. Bueno, ¿y qué película quieres ver? No sé, una romántica o si es de terror mejor. Bueno, listo, entonces nos vamos al cine. Ay, qué nervios. ¿Nervios? Sí, es la primera vez que tú y yo vamos a... No, 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 Shirley, Shirley. No tienes que estar nerviosa ni incómoda. No soy de esas personas que se aprovechan de la chica cuando se apaga la luz. No me voy a aprovechar de ti. ¿No? No, Shirley, ¿cómo crees? Nuestro amor es puro. Después del matrimonio vamos a consagrar nuestra unión en cuerpo y alma. Es tan lindo todo lo que dices. Siempre quise un hombre como tú para mí. Está bien. Antes del matrimonio, nada hay nada. Y no tienes que sentir vergüenza por pensar así. No te preocupes que los dos vamos a llegar de la misma forma al altar. ¿Los dos? Sí, mi amor. Yo también soy virgen. No te preocupes. 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 ¡Gracias!